Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su hilo, viendo tu hermosura te regla su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cura, arde toda gracia, fuego, nieve y sal. Fuerza siempre abierta, rosas y destinas, yo te doy mi vida, soy tu robador. Salve surgo abierto, donde Dios se siembra, te eligió por Madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paño, abrazo. Salve. Salve. Salve.